La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, le pedimos al Señor perdón por todos nuestros pecados. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad y la vida, Cristo, ten piedad. Tú que eres la roca de nuestra fe, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ofrecemos esta Eucaristía por el cumpleaños de Edwin Guerra Casines y rezamos por el eterno descanso de José Johnny Martínez Donoso. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hijo de el Natán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces, Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia y éste los hizo prisioneros. Era el octavo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del Templo del Señor y los del Palacio Real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el Templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y guerreros, en número de diez mil. Y esto lo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios de Palacio y toda la gente valiosa. Todos los soldados, en número de siete mil. Los carpinteros y guerreros, en número de mil. Y todos los hombres aptos para la guerra, fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Cedecías. Palabra de Dios. Socórreme, Dios salvador nuestro. Socórreme, Dios salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socórrenos, Dios salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces. Socórrenos, Dios salvador nuestro. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Socórrenos, Dios salvador nuestro. No recuerde, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Dios salvador nuestro. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Dios salvador nuestro. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará e iremos a él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron los torrentes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos presenta este pensamiento de Jesús recurrente en muchos momentos de los cuatro Evangelios sobre la, pudiéramos llamarle de diferentes maneras, la prudencia o sensatez e imprudencia o insensatez. Recordemos también aquellas vírgenes que estaban esperando para la boda con las lámparas encendidas y unas cinco eran necias y cinco sensatas. Las sensatas mantuvieron su aceite y pudieron entrar a la fiesta de bodas. Las necias, imprudentes, se lo gastaron pensando después que lo iban a dar. Siempre hay gente así, siempre habrá gente así. Hoy Jesús habla de esto, pero no con las vírgenes prudentes o insensatas, sino sobre la edificación. No es solamente sobre una actitud para el banquete de bodas, sino nuestra propia vida. Y comienza el Señor hablando sobre la tentación que corremos todos los seres humanos de la palabrería, del bla, 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 como si eso nos salvara, como si eso, porque hay mucha gente que piensa eso, que logrando dar un buen discursito, dar muelas, expresarse bien, convencer a la gente con su manera de obrar, se ganan muchos espacios. En el reino no es así. Eso es lo único que faltaría que aquí que nos dijera el Señor. En el reino de Dios no será así. No es todo aquel que me diga Señor, Señor, que va a entrar así, cómodamente, en el reino de los cielos. El Señor dice incluso, nunca los he conocido. ¿Por qué? Porque dice el Señor, aléjense de mí, ustedes que han hecho el mal. Significativamente en nuestra vida, muchas veces le damos más importancia a lo que decimos que a lo que somos, a lo que hacemos que a lo que de verdad somos, en la hondura de nuestra propia vida. Por eso, esta palabrería del Señor, Señor, va unida a la edificación que hemos escuchado después en el Evangelio. Cuando Jesús pone el ejemplo, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es como, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vieron la lluvia, bajaron las crecientes de los ríos, se desataron los vientos, vieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. Lluvias, ríos y vientos. ¿A qué se refiere el Señor? A las adversidades de la vida, que vienen muchas veces disfrazadas de problemas, otras de enfermedades, otras veces viene disfrazada de incomprensión, de soledad. Ponle el nombre que quieras, adversidades, retos que hay que vencer. Esas son las lluvias, los ríos crecidos y la ventolera, que muchas veces viene a derribar lo que has construido. Pero aquí no se le destruye la casa, al que se fijó cómo construía. Entonces lo importante aquí no es solamente lo que digo, sino cómo edifico, cómo yo planto, cómo yo construyo. El cuidado que le doy a lo sólido, a lo que de verdad importa. Entonces tú que tienes hoy que estás cumpliendo 41 años, aquella que tiene 33, los que están edificando ahora un matrimonio, los que están educando a los hijos, fíjense bien en las bases, en las columnas, de la relación matrimonial, de la relación con los hijos, de la educación, de los valores, de las virtudes, de lo que de verdad importa, lo que sedimenta, lo que sostiene todo lo demás, todos los demás que pueden ser adornos, paredes pintadas, mucho maquillaje. Hay quien se preocupa más por cómo se ve su casa, a cómo está construida su casa. Por eso el Señor cuando enseña estas cosas dice, la gente se queda asombrada de su doctrina, porque nadie hablaba así, porque hoy incluso el mundo habla más bien de lo contrario. Habla del éxito contra el fracaso. Y quiénes son los exitosos y quiénes son los fracasados, lo podemos ver en la televisión muchas veces. Entonces el Señor nos invita a nosotros a solidificar, a ver cómo estoy construyendo, sobre qué estoy edificando el edificio de la fe. Es la fe de lo que estamos hablando. No estamos hablando de un apartamento, no estamos hablando de un edificio aquí en Brunswick, estamos hablando de tu fe, de mi fe. ¿Y esto qué significa mi relación con el Señor? ¿Cómo yo edifico esa relación? Con lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Lo que aparentemente no se ve. La oración, la adoración, la contemplación, la relación íntima con el Señor. Eso no se ve, pero esas son las columnas. ¿Qué es lo que se ve? El rosario que rezas en grupo, la comunión que recibes en la comunidad cristiana, el discurso o la humilidad que yo doy como cura. No es la humilidad lo que me va a hacer a mí, buen cura. Hay mucha gente que dice eso. ¿Qué buen cura es? Qué lindo predica. Son dos cosas distintas. Sepárenlo. Sepárenlo. ¿Cómo yo edifico el edificio de mi vida, de mi fe, de mi relación con Jesucristo? Eso es aparte de lo que yo muestro cuando predico, de lo que yo muestro cuando ustedes me ven en televisión. Si yo no rezo, si yo no leo, si yo no estudio, si yo no adoro, si yo no me hinco, si yo no le ofrezco al Señor mi sacrificio, si yo no rezo por ustedes, si no le hago ese canje constante al Señor, no seré más que un metal que resuene, una campana que tiñe, dice la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Obras. La vida. La vida entera. Eso es lo que hace que uno esté edificando sobre roca y no sobre arena. Recordemos también a Pedro. Pedro que es la roca. Sin embargo, en el momento de la prueba, se deshizo así en arenilla. ¿Por qué? Porque en ese momento que cantó el gallo, tuvo que recordar las palabras del Señor y a partir de ahí, se puso para lo suyo y comenzó a edificar de verdad los cimientos de su fe para poder ser llamado de verdad y dignamente roca. La roca de los apóstoles. Pero también está la roca de tu fe, la roca de tu familia, la roca del edificio de la relación tuya, la que estás viviendo tú ahora, esa fe tuya que estás viendo ahora a través del screen de una computadora o en la televisión. Esa palabra es para ti. Edificar sobre la roca, el cimiento de la fe, de tu relación con Jesucristo. Entonces, después que se acabe la misa, apaga el televisor, arrodíllate, abre la palabra de Dios, trata de rumiarla y de preguntarte qué me está pidiendo a mí el Señor en este momento de mi vida. Seguramente te va a decir que no me repitas tanto Señor, Señor, que no me reces tantos padres nuestros, que no me reces tantos rosarios, sino que antes de todo eso, te arrodilles delante de mí, reconozcas mi señorío, cambies tu vida, transformes tú el edificio de tu fe, de tu relación conmigo y entonces ven y sígueme. Que así sea. Presentamos al Señor nuestras intenciones, pidiéndole por la iglesia para que continúe proclamando la palabra de Dios a los que la necesitan. Roguemos al Señor. Por los enfermos, presos, marginados, roguemos al Señor. Por las intenciones del Papa Francisco, roguemos al Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra diócesis de Brooklyn, Queens, roguemos al Señor. Por el cumpleaños de Edwin Guerra, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de José Johnny y Martínez Donoso, roguemos al Señor. Acoge, Padre, bueno estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te nos quedaste vivo porque ibas a ser muerto, porque iban a romerte de los que gasten perro. Gota a gota tu sangre, grano a grano tu cuerpo, un hogar y un morino en dos trozos de leño, aquella noche santa te nos quedaste nuestro. Te nos quedaste vivo, amor y sacramento, ternura prodigiosa, todo en ti tierra y cielo. Te quedaste conciso, te escondiste concreto, nada para el sentido, todo para el misterio. Aquella noche santa te nos quedaste nuestro. Buenas hermanas y hermanos, para que este sacrificio a mí y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos llenos de fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Dios, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el pecado del mundo, danos la paz. Este es el cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Este es un �talk he drone. Dios, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que pasen todo feliz día. Amén. 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 Amén.